Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En el video hoy les traigo la decoración de mi sala para esta Navidad. Espero les guste mucho el video, me sigan apoyando, me regalen sus likes, sus comentarios. Quiero dar un saludo muy especial a unas personitas que siempre me acompañan en todos mis videos, me registran sus comentarios, comparten mis videos a través de las redes sociales. Un saludito para Durlian Palacios, un saludito para la señora Lucero Osorio y para Danay Sibilla. Muchísimas gracias por acompañarme siempre, por dejarme tan lindos comentarios y apoyarme en mi canal. Si ustedes son nuevos por acá, yo los invito a suscribirse, activen la campanita de notificación y no se pierdan ninguno de nuestros videos de decoración de hogar. Un saludo para todos, bendiciones de color. Así tengo la sala en este momento, les estoy mostrando el árbol de Navidad. Yo les hice el video anterior de la decoración de este árbol, le tengo por acá en la parte superior del enlace, por si quieren ir a ver qué materiales utilicé. Lo único que hice fue agregarle el pie de árbol y el tren, que pues a mis niños les gusta utilizarlo todos los años. Por este ladito vamos a estar encontrando lo que es la chimenea. La tengo decorada solo en la parte superior con un espejo, pero pues este espejito lo voy a seguir dejando acá y ya le vamos a agregar todas las cositas de Navidad. A mano derecha encontramos lo que es una mesita auxiliar, un sofá y tengo otra mesita en la esquina que voy a estar decorando este año. No les voy a colocar mesita de centro, voy a decorar solo el otro sofá porque quiero dejar como el espacio libre para pues que los niños también puedan disfrutar la Navidad. Voy a estar decorando en los mismos tonos del árbol, en color champaña y en color rojo. Lo primero que vamos a decorar es la parte superior de la chimenea. Voy a estar colocando esta botella, a la cual este año le coloqué esferas blancas, doradas, en color champaña y unas pinitas. Esta me gusta mucho porque miren tiene como una lucecita y pues hace ver muy bonito este adorno acá. Entonces vamos a colocarla así, de esta manera. Miren este detallito que tiene rústico, es algo que me gusta también muchísimo de esta botellita o de este jarrón también porque si ustedes quieren le pueden retirar las pelitas o colocarle aquí algún tipo de flores. Ahora vamos a estar colocando estas ardillitas en color blanco. Estas las compré en Panamericana, les voy a dejar en la parte superior el link para que puedan ir a ver el video del recorrido que les hice en Panamericana, donde les muestro pues variedad de artículos muy hermosos que consiguen allá para esta Navidad. Adicional a esto voy a estar agregando los portabotas. Estos portabotas son metálicos, estos los estuve comprando en Dollar City. Yo les hice un haul de compras también de algunos artículos de varios almacenes. Ahí pueden encontrar el precio de estos portabotas para chimenea. No voy a colocarle sino digamos en cada extremo porque pues ya quedaría como muy lleno la chimenea. Y quiero pues ser un poco minimalista este año en ese sentido, por eso tampoco voy a colocar guirnalda ni muchas cosas así, sino solo pequeños detalles para Navidad. Estas botas las adquirí hace poco, las compré en Home Center y me costaron aproximadamente a $25,000 pesos colombianos cada una. Vamos a estar colocando una en este extremo y la otra por esta parte. Me gustaron, miren, combinan bastante bien y traen los tonos que estamos utilizando en la Navidad en el año. Y adicional les voy a estar agregando estos cascabeles. Estos los había comprado el año pasado, eran de color rojo pero pues los estuve pintando en color oro. Y los voy a colocar aquí mismo encima de las botas para darle también como ese toque como rústico y glam que les dije que quería estar utilizando este año en la decoración de Navidad. Ahora vamos a estar decorando esta parte de la chimenea, voy a estar utilizando este calendario de madera, trae hasta el día 24, víspera de la Navidad y trae esta estrellita para pues ir acomodando los días del mes de diciembre. También voy a estarle agregando también este venadito, este lo tengo ya hace como unos 5 o 6 años y pues este año me combina perfecto con la decoración que quiero utilizar. Este árbol de plumas lo hicimos el año pasado acá en el canal, les voy a dejar en la parte superior el enlace por si quieren hacerlo, es muy muy sencillo de hacer, muy económico. Y pues la verdad me gusta porque se ve bastante elegante, lo voy a estar colocando por acá, espero que ahí se esté viendo en cámara. En esta pared voy a estar colocando este arbolito, este lo hice el año pasado, lo único que hice fue mandar imprimir los nombres de los miembros de mi familia. Y ya es como tradición el verlo acá, me gustó mucho como se veía el año pasado ahí, la verdad no quise cambiarlo, me gusta como se ve y pues el estilo que tiene el arbolito es así rústico, me parece muy bonito. Ahora vamos a estar decorando la mesita auxiliar, voy a estar colocando estos niños cantores, estos son unos niños que traen como una cuerdita, y les va sonando la musiquita, y como ustedes van a empezar a ver las cabecitas van girando. Tengo la parejita, el niño y la niña, vamos a darle ese cuerdo. Estas los voy a estar colocando acá, un poquito más adelante del otro, y le voy a estar colocando este renito que es un reno en resina y viene como con estilo rústico, pero al mismo tiempo también es brillante, entonces esto es lo que voy a dejar acá en la mesita auxiliar de este lado del sofá. Ahora vamos a estar decorando el sofá, para eso voy a estar utilizando estos cojines en color plateado, ustedes ya me los han visto, me gustan mucho para la sala, y pues son como bastante suavecitos, como en terciopelo, y voy a estar utilizando también estos del argolito, este lo compré el año pasado, también para navidad, y lo que les decía, me gusta el estilo que trae como una especie de yute pero brillante, y este estilo como más glam acá. Y vamos a estar utilizando este que compré este año, que yo se los mostré en el hall de compras, que traen, miren la cajita con las pilas, porque este tiene unas pequeñas lucecitas, entonces vamos a acomodarle acá bien la cajita, y ya les voy a mostrar cómo se ve. Este me gustó muchísimo, muchísimo, la tela es suavecita, es también como una especie de un yute, pero es bastante suave, y miren qué lindo, viene aquí con sus lucecitas, y ese lo voy a estar colocando por este lado del sofá. Ahora el siguiente sofá, vamos a estarlo decorando con esta manta, como en el peluche, si les gusta muchísimo, la voy a colocar así sueltita, que nos cubra acá la esquina, y vamos a estarle agregando a esta manta, los mismos tonos de cojín, que utilizamos en el otro sofá, entonces vamos a colocar primero el gris, luego vamos a estar colocando el del argolito, y por último, este de los lucecitas. Así vamos a dejar el sofá. Ahora vamos a estar decorando esta mesita auxiliar, para eso voy a estar utilizando este jarrón, yo ya le puse estas tres ramitas que me habían sobrado, de las que utilizamos para decorar el árbol, y una poncetia en color champaña, que pues juega muy bien con la decoración del árbol. Adicional a eso, le voy a estar agregando este regalito, este lo hicimos acá en el canal, yo les dejo acá en la parte superior el enlace, por si ustedes quieren recrearlo, me pareció muy lindo, es un regalo luminoso, muy original, y pues cuando está apagado también se ve como de cristal, entonces me gustó mucho. Esa fue toda la decoración de la sala, les voy a dejar un videito pequeño, donde ustedes pueden ver como quedó ya terminada. Un saludo para todos desde Colombia. Un saludo para todos desde Colombia. Un saludo para todos desde Colombia.